Hola, soy Asiri Aramendi, de La Real Sociedad, y este es mi Dream Team. Bueno, yo jugaría con un 4-3-3, es como jugamos aquí en La Real Sociedad, y es el sistema que más me gusta. O de portero le pondría a Casillas, que bueno, le he conocido de cerca también, he tenido la suerte de conocerle, y bueno, sé que le conocemos de, bueno, ya hace algunos años, ha hecho historia en el fútbol, y la verdad que me quedaría con él. De lateral derecho, pues jugaría con Carvajal, yo creo que es un gran jugador, es una bestia, físicamente es un animal, y bueno, yo creo que le aporta mucho a Madrid. Bueno, de central jugaría con, me quedo con Puyol, ¿no?, por su jerarquía en el campo, por cómo mandaba, por ser un líder en el campo, y bueno, la verdad que me gustaba mucho de cuando jugaba, y me quedo con él. De central izquierdo jugaría con Sergio Ramos, es un gran central, lo está demostrando cada año, y bueno, por su liderazgo también, porque es un gran capitán, y bueno, porque además ofensivamente también aporta mucho. De lateral izquierdo jugaría con Marcelo, yo creo que tiene mucha magia, ofensivamente también ataca mucho, es un lateral de los de ahora, de los que ataca mucho, y bueno, me quedo con él. De pivote, pues jugaría con Xavi Alonso, lo ha demostrado durante muchos años que ha sido de los mejores, si no el mejor en ese puesto, y además de jugar bien al fútbol, bueno, manejaba o controlaba muy bien el equipo, y bueno, jugaría con él. Por delante le pondría a Modric, yo creo que es un gran jugador, lo está demostrando, y bueno, le he conocido de cerca, le he conocido, bueno, he podido conocerle en cada entreno, bueno, las cosas que hacía, y la verdad que me ha sorprendido mucho. Por el otro lado le pondría a Iniesta, ¿no? Bueno, por su magia, por todo lo que le aporta al Barça, y hombre, y a la selección también, y bueno, la verdad que es un gran jugador. Bueno, por la izquierda jugaría con Ronaldinho, como le conocí cuando yo era más pequeño, ¿no? Todavía no había debutado, y bueno, tuve la suerte de, bueno, por lo menos verle por la tele, y la verdad que, bueno, que era un jugador desequilibrante, y bueno, que aportaba mucho en ataque. Por la derecha, pues, jugaría con Messi, es un jugador que te gana partidos, que marca las diferencias, y por lo tanto, pues, jugaría con él. Y bueno, de punta, pues, jugaría con Cristiano, es un jugador que ha demostrado durante muchos años, pues, que marca las diferencias, que mete muchos goles, y bueno, por lo tanto, pues, jugaría con él. Bueno, pues, espero que os haya gustado mi Dream Team. Un saludo.